Tienes una duda Pues aquí te dejo Te dejo las cosas claras y puta Me siento James Douglas quitando el invito a Tyson Y me estoy quedando loco A lo American Psycho Larga vida, mis exiliados del Parnaso Arquitectos del destino diseñando nuevos pasos No pierdo el tiempo, de arriba abajo en frenesí Rodeado de toda la envidia y de falsos MCs Mis ex reunidas pa' hablar mal de mí Julio César al mando, vine, vive en sí No me duele lo perdido, siempre llega algo mejor Acroacha en equilibrio, caliente y no es por calor Me pongo mis pendientes, caminando por la zona Niños, ahora son mis clientes, pura la de Maradona Beso al saxofón, pa' adelante como peón Damas, canutos y buen vino, huelacín de Tarantino Mis versos por el ropero, revolver como el vaquero Si te digo que te quiero es porque yo te vi primero No contaban con mi astucia, la vejita es del Borussia Dame un beso muy quedito como Rosa y Principito Escapas de las sirenas, yo busco llegar a ellas Con Llegué el curo mis penas, vaciando todas las bobeyas Mil marcas de soldados, varias son por derrotado Me llaman las princesas y a ninguna rescatado Ante los vicios yo me hico, de esta vida ya estoy harto Ey mamita, llego en cinco y tú espérame en cuatro Si rajarme las venas o colgarme de la soga La realidad me duele, me lastima y me ahoga No me calmo, ni practicando porquerías de yoga Me bebo el cianuro, me siento quiroga Peleando por lo mío como Martin Luther King Pa' luego morir en un motel en Tennessee Yo tiro la piedra, elevo el brazo y doy la cara Si quieren problemas, vamos con las cosas claras Qué rico ser el trauma y no ser el traumado No vengas a hacer drama, la cuerda es palaurcado Haciendo referencias, nos paseamos por el centro No me importan tus creencias, yo me fijo en lo de adentro Me acomodo el moño, volando como las aves Comienza el otoño, preséfone y hades Acércate a probarlo y que no te lo cuenten Que hable todo lo que quieran, ya mañana se arrepienten No me diga, ya mañana No me diga, ya mañana se arrepienten